Ok, esto lo voy a hacer lo más leve posible. Hello my friends, sean todos bienvenidos a un nuevo video jugando en silencio. Pero el día de hoy voy a estar usando uno de los micrófonos más buenos que tengo. Lo he puesto a una sensibilidad considerable que se supone que se escucha hasta lo más silencioso que se pueda. Va a ser detectado así que la voz no va a ser un problema. Y el día de hoy que vamos a jugar en silencio pues va a ser una aceptación de un reto que me propuso Kik. Más bien él me nominó. Kik me nominó a saltar la cuerda en Super Mario Odyssey. Así que no creo la verdad sacar un mejor récord que él. La verdad es que yo no he intentado mucho esto de saltar la cuerda. Pero vamos a ver qué tal me va. Kik ha hecho récords de como 4 mil y cacho. Yo no creo hacer los mil la verdad pero vamos a intentarlo. Oh yeah. Yo era total y master cuando estaba en educación física. En la primaria me decían el master pro de la cuerda. Nunca hice grandes hazañas como saltar la cuerda pero supongo que aquí podría hacerlo. Hace mucho que no juego aquí para saltar la cuerda. Es un poco difícil hablar mientras saltas la cuerda. Ver al Kik saltar la cuerda de algo me debe haber servido. Al menos conseguí una luna. ¿Por qué no tenía esta luna todavía? Ok, vamos a intentarlo de nuevo entonces. A ver qué tal podemos hacerlo esta vez. Como pueden ver ahí mi récord reciente. 49. Entonces, bueno. No debería sorprenderme la verdad. Esto es un poquito peor que el Geometry Dash porque no puedo parpadear. No puedo parpadear. Parpadear es una distra... Ahora sí van a ver... Tengo que admitir que esa no me la esperaba. Pero al parecer voy bastante bien. ¿Por qué Nintendo cree que mis ojos son eternos? Oh my god. ¿Lo estoy haciendo? No lo puedo creer. Estuve cerca de los 100. No me lo puedo creer. Aganchito. Deja de sonar. Alguien con un bigote como... Alguien con un bigote como el mío no puede dejarse... ¿Quieren...? Por favor usen bien la cuerda, maldita sea. Ustedes son las que están haciendo esto mal. Ustedes son las que están haciendo esto mal. Venga Mario. Has hecho cualquier clase de deporte. Has hecho cualquier clase de aventura. Has hecho cualquier clase de juego de mesa, estupidez. De todo puedes saltar la maldita cuerda. Con 100. Yo me dejo más que por bien servido. Quiero llegar a 100. Yo sé que puedo llegar así. Puedo hacer esto. Puedo lograrlo. Soy el mejor fontanero de la maldita historia. ¿Cómo es que lo hace? La verdad, yo no logro detectar muy bien para el ritmo de la cuerda. No logro saber cómo puedo ir bien y saber cómo puedo ir mal. Y sé que si uso la gorra me va a ir peor todavía. O sea, Kik usa alguna especie de hack. De eso estoy muy seguro. Porque de otra forma no comprendo cómo es que lo hace. O sea, esto está truqueado seguramente. O eso, o la doña que está a la izquierda tiene artritis. Que es lo más probable. La señora ahorita vimos que tenía artritis en la ronda. Bueno, rondas atrás. Las señoritas aquí padecen de artritis. Algo por el estilo. Esta parte está demasiado intensa. Olvídense de saltar la cuerda. Ya no quiero saltar ni con una pinche cuerda. Ya no quiero saltar ni con una pinche cuerda. Ya no quiero saltar ni con una pinche cuerda. Quédate con la maldita cuerda, Kik. En serio, me da igual que tú saltes mil saltos. Cuatro mil saltos. Setenta mil saltos. Me da puto igual. El que quiera hacer este puto reto. Ya que lo haga. Pero ya me voy a dar la checa de la pinche. Te odio, señora. Señora con artritis. Te odio, señora con artritis.